No me escribas más y yo ya estoy muerto Para esta sociedad No me puedo conformar con los mensajes Tendré que ir a buscarte Y a los ojos mirarte Sentiendo un hielo es arte Ver que sos real, poder rescatarte No me hechiza, no toquearte Si me ves volar es porque volví A soñar y me arrepiento Todo lo que no fue se va con el tiempo No me puedo conformar Y yo ya no estás, no estarás Con tu forma tan dulce de hablarme Bailemos en el recuerdo Llévame a la cama, susúrrame un poco Todo se ve tan normal Ya no estás acá Disfruta, bailemos Creo que es mejor así Nada existe Nada existe Ya no estás acá Tu cuerpo lo está esperando Si me ves volar Si me ves volar es porque volví Por los días más felices Por los días más felices Bailemos en el recuerdo ¡Gracias!